... Lo veo bien, ¿sabe qué? Nací de criado ahí a la vuelta, con la Mendoza. Conozco el ferrocarril, porque era el ferrocarril antes, era vida. Cuando se suelta el ferrocarril, se fue la vida, se fue todo. Yo soy arquitecto, la entiendo como que es una obra muy buena, va sin duda el flujo vehicular va a ser mucho más libre para el manejo del centro hacia la parte que concretamente esta zona es como dirigirse a Cervabuena, a toda la parte oeste. Es un gran paso para la capital porque es una de las calles primordiales que tiene que, que tiene la capital para cruzar de avenida a avenida, me parece muy lindo. ¿Cree que esto va a agilizar el tránsito? Sí, sí, seguro. ¿Y con respecto a los dibujos, al túnel en general, cómo lo vio aliado? Es hermoso porque estamos pensando en traer los chicos por lo menos para pasar y para que vean ellos. ¿Era un problema para los vecinos que viven por ahí? Sí, para pasar sí. Y andar de noche por el paredón era así. Veo que es una obra de bien, veo que es una obra de ingeniería muy bien hecha y que esperemos que, bueno, las cosas que simplemente falten mejoren con el ayornamiento de la decoración prácticamente que es lo que falta. Se demoró muy mucho en el tiempo que ellos dijeron y en el monto también ha sido una diferencia notable. Pero bueno, el asunto es que lo hayan terminado y llegaron a su fruto.